Hey como saben mis amigos de PazKarake28 comentando y el día de hoy veremos algo que nunca has visto antes jamás aquí hay una grieta cabrona así eh, recién ahorita me he descubierto eso no hay ipad, no te creo el día de hoy veremos ahora mismo colocaremos aquí un pequeño comando solamente el botón aquí y lo que nunca he visto esto, viaja de aquí ahora si, ahora si, ponemos el comando y me sale esto de aquí, que vendría siendo algo cabrón, que no sepa que sirve pero se, que si por ejemplo tiramos un bote un bote en el suelo, y también un poco de cargas ignias más específicamente unos 16 de carga ignia, que tenemos aquí mismo lo lanzamos así, y después así ya lo hemos atardado y me sale un bote que brilla para que servirá el bote que brilla te preguntarás ya sé que te lo preguntes tu tranquilidad vamos a irnos por ejemplo para arriba lo que pasa es que generalmente usas los botes tú o al menos yo los uso por ejemplo para estar en el agua pero es que este de aquí tiene algo peculiar que increíblemente no solamente funciona en agua que en agua sigue funcionando lo que pasa es que si ponemos el bote aquí y luego nos subimos no mira, literal ha empezado a avanzar de pronto no tenía que arrancarlo yo bueno da igual estamos volando en un jodido bote en minecraft somos piratas no del caribe porque son cabrones somos piratas de oh hay una aldea ahí genial estamos volando esto en realidad vuela hacia donde tú mires por lo que si estoy mirando para allá no tiene nada que ver que el bote esté apuntando hacia otro lado pero bueno podemos este volar y creo que se va bajando de rato en rato sin embargo después se eleva cada vez que tocamos el piso también podemos llegar al mar pero claro no sé que tanto se tardará vamos a bajar un rato aquí en la ya sale volando el pinche el pinche esto vamos a visitar a mis compañeros aldeanos aldeanos no hay nadie por aquí en serio que le dejo una sorpresa eh cabrón un momento pues esto no venía como el mod pero pero ya que estamos vamos a divertirnos un poco con los aldeanos ya que no me quería intercambiar nada ponemos más ponemos más ponemos más espero que no me vaya tan no de hecho esto mi computadora sí soporta esto evidentemente va un poco el app me he bajado a 10 fps ahora pero creo que los aldeanos están es que lo que pasa es que me estaban pidiendo una remodelación entonces yo de buena gente les he dado esa remodelación cabrón ok como pueden ver de hecho el flote literal el flote increíble el bote el bote literal está flotando ahora mismo lo cual está cabrón y nos indica que no es un bote cualquiera pero bueno a veces que se buquea ahorita mismo está un poco lento sin embargo esto vuela y lo han como lo han podido observar hace un rato otra cosa que podemos hacer con el bote es por ejemplo ponerlo ahí subir uno de estos y llevárnoslo hacia cuenca estamos aquí con el cerdo y nos podemos llevar el cerdo también volando de esta manera hacia donde nosotros querramos ya no es necesario quizás traerlo con zanahorias lo cual también está bastante bien porque te podréis llevar lo menos que claro solamente te puedes llevar uno pero con tal que te lleves dos dos viajes tendrías que hacer eso si con tal que te lleves dos pues ya está cabrón porque podría ser que se procrean entre ellos y después lo demás es historia después subes después los grabas y subes lo que sigue a red tube o algo así pero bueno espero que les haya gustado este video like por los comentarios comentan ya saben que el comando lo dejaré en la descripción más específicamente el video del chico que lo hizo y el comando es más o menos así como lo estarán viendo ahora mismo es jodidamente largo pero es súper épico así que eso espero que les haya gustado mucho like, favoritos, comentan y nos vemos en el próximo video chao Allahuakbar